Bueno, digamos, acá en el juzgado federal de La Rioja, los abogados que van a litigar en la justicia federal tienen la posibilidad de sacarte, de tramitar su matrícula federal. Esto los habilita para presentarse, digamos, en distintos tribunales federales. Particularmente, digamos, no está destinado obviamente para todos, digamos, los matriculados, solamente para algunos. No, 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 aquellos que necesitan sacar la matrícula federal. Es decir, antes esto se hacía en Córdoba y esto hemos logrado que se haga acá en La Rioja. Entonces, la gente de La Rioja, los abogados, los profesionales que quieran litigar en la justicia federal, tienen la posibilidad de que se le tome, acá yo le tomo juramento y los habilito para que litiguen. Doctora, ¿cuántos doctores les ha tomado juramento y son todos de capital? Sí, en general son de capital y del interior y acá ha habido 6, faltó uno que seguramente ya estará llegando. Así que vamos a esperar un tiempito. Doctora, en el jornal, digamos, el día de hoy, la noticia tiene que ver casualmente con la causa de las ONG y particularmente la indagatoria que va a prestar, digamos, usted, digamos, algunas personas que han sido citadas. ¿Esto se va a materializar el día de mañana? Digamos, lo que voy a hacer, voy a receptar, digamos, las declaraciones que se llaman indagatorias a las personas que han sido imputadas por la fiscalía. Y eso comienza mañana. Doctora, ¿esto ya está determinado que esto lo va a manejar al fuero federal o hay posibilidades de que vola al fuero de provincia? En principio sí, en principio sí, nosotros, bueno, estamos siendo competentes para entender en la materia. El otro análisis que se hace es que las defensas de los imputados puedan plantear una cuestión de incompetencia. Doctor, ¿se puede conocer el nombre de algunos, digamos, funcionarios o personas de las cuales tenemos entendido que son los autores de 76? Me parece que no correspondería que yo diga eso cuando yo debo mantener la imparcialidad, digamos, en esta situación donde realmente es bastante delicada para las personas que tienen que venir a declarar. ¿Cuántos son las personas? 72. ¿Cuánto va a tomar, digamos, en materia de tiempo, doctor? Puede ser dos meses, tres meses. Tengan en cuenta que puede haber muchas incidencias también presentadas por las defensas. Esas incidencias son tramitadas en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, lo cual lleva su tiempo, o sea que no es algo inmediato. Es un proceso penal que ha comenzado y que, bueno, tendrá su... En esta etapa de instrucción, se irán cumpliendo las distintas, digamos, a ver, los plazos donde la gente va declarando y resolviendo, como les dije, las incidencias que puedan plantear las defensas. Ahora, doctor, disculpe, en este sentido, digamos, ¿hay funcionarios en los cuales, digamos, tienen investidura? ¿O pueden, digamos, en este caso no presentarse? ¿Presentar un escrito por parte de los abogados? Si hubiese así, en ese caso, bueno, yo puedo oficiar para que el funcionario, si así correspondiese, lo conteste por oficio. ¿Y qué cantidad, usted lo va a determinar cantidad, va a indagar por día o...? Sí, ya determinado, son tres. ¿Tres por día? Tres por día, pues sí, porque el juzgado sigue con otras causas, digamos. ¿Esto se puede ampliar de los 76, se puede ampliar o son 76? Sí, puede ampliarse. ¿El monto investigar es de 50 millones, puede ser? No, mire, es importante el monto, yo creo que es mucho más que eso. ¿La prensa, y no se puede tener acceso a esto? Y por ahora no, porque ahora, digamos, estamos en plena etapa de las indagatorias que hacen a la defensa de las personas imputadas. ¿Usted tiene un horario fijado a qué hora puede comenzar la indagatoria? Sí, hay horario fijado que está notificado. A la mañana, señor. ¿Y podemos conocer nuestra partida? Por la secretaría pasen, y ahí le van a informar.